No, boludo. Abajo. No, agarraste el fantasma encima, así que... Ahí va la ventana, ahí va la ventana. Uy, lo que ahora no la tiro. Guarda, guarda ahí. Regale, boludo. Por la ventana. Ah, que linda era. Si se murió era muy linda. Agarra el auto, agarra el auto. Ahí está. Chocalo, chocalo. Linda. Seguí, 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 seguí. Guarda que hay otro. Ay, no, 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 no. Tíralo con el C4. Recarga, recarga. Ah, no, ahí viene. Recarga, boludo. Tira en el C4. No tiene más. Guarda que hay otro. Hay más gente. Guarda el placa, boludo. Qué gente lo hiciste, boludo. No se ve ningún buen instalado, cachita. Ahí tiene gente. Guarda, salí, salí, salí. Salí de la ventana. Salí de la ventana. Tiene gente en el camión ahí. Ahí abajo a la derecha. A la derecha, bobo. Vamos a la derecha. Ahí. Ahí tiene uno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. que falta ay no se murió, guarda hay otro abajo no, eso esto es para vos no, es el franco en el techo en el tabaco de donde vos lo mataste estaban en el fondo no creo que lo maté ahí está salí ahí boludo, cerra la puerta ahí te la pones salí ahí boludo, salí ahí pero salí ahí corneta no podés corneta